Auto Urbión, concesionario oficial Renault y Dacia en La Rioja, exposición de vehículos nuevos y seminuevos en Logroño, Calahorra y Aro, servicio de taller especializado con la tecnología más vanguardista para la reparación de tu vehículo. Renault, Dacia, kilómetro cero, seminuevos, taller, todo en autourbión.com Los coches de policía viene toda la parafernalia que acompaña a la cabeza de carrera, hace acto de presencia en el espolón aquí en Muro de la Mata para que veamos cómo llega, cómo hace meta el Tigre de Almazán, cómo logra su segunda victoria en el Maratón Internacional Adidas Ciudad de Logroño. 2 horas 30, 18, el crono que sigue en marcha, 2 horas 30, 25, la música que también acompaña a Mostire, va a ganar su segunda maratón, va a ganar en esta carrera por segundo año consecutivo, Quique Fernández Pinedo. Allí viene levantando el brazo derecho, mirando al frente con las gafas puestas, 2 horas 30, 43, 44, 45, 46, 2 horas 30, 46. Fenómeno, un fenómeno. 2 horas 30, 46, es tiempo oficioso, es tiempo de mi crono y vamos a ver cuánto tarda en llegar Miguel Ferrer que viene por detrás a buscar la segunda plaza. Ahí tenemos al fenómeno, el Tigre, el Tigre no falla, ¿eh, Santi? Increíble. Increíble el Tigre. En un instante también tendremos la oportunidad de escuchar al vencedor de esta carrera, al vencedor del Maratón Internacional Adidas Ciudad de Logroño. Veremos cuáles son sus impresiones y cómo se ha encontrado un hombre que ha tenido una lesión, que ha tenido que sufrir a lo largo de este año y que lleva un mes entrenándose porque ha padecido de lo lindo. Y bueno, ahí ha estado, raspando las 2 horas y media, Óscar. Sí, sí, Óscar. Este tiempo lo hemos clavado desde hace tiempo, ¿eh? Hace un rato, sí. Hace un rato que habíamos dicho dos horas y media y justo hemos clavado. Que teníamos ese registro de las 2 horas y media marcado. 32, 31, 54. Es lo que marca ahora mismo el crono. Ya estamos esperando a Miguel Ferrer que viene en segundo lugar. Será el segundo. Ángel Martínez Riaño con el dorsal número 3, el tercer clasificado. Miguel Ferrer lleva el 7 y está corriendo también, sobreponiéndose a esa lesión que ha tenido que padecer en el pubis a lo largo de este año. No va a tardar tampoco en girar esa curva para llegar a hacer la recta de meta y saludar también a sus vecinos que aquí le esperan en la meta de la quinta edición del Maratón Internacional. Adidas Ciudad de Logroño. Todavía no lo vemos aparecer a Miguel Ferrer. Le llevaba unos 5 minutos, o sea que... Sí, todavía... Calcular eso, que de 5 minutos... 3 minutos aproximadamente van a faltar para que llegue Miguel Ferrer. Y en un instante también podremos escuchar al Tigre de Almazán a analizar su victoria, a analizar este maratón. La verdad es que lo hemos visto tranquilo. Yo creo que es un tipo bastante tranquilo, ¿eh? El Tigre, la verdad es que es un tipo que no se pone nervioso ante los retos. El año pasado hizo récord. Bueno, este año ha estado 4 minutos por debajo del tiempo que marcó, por encima del tiempo que marcó el año pasado. Y tiene toda la lógica del mundo, dadas las dificultades físicas. Pero vamos a ver si también esta recuperación del Tigre, la recuperación de Miguel, que nos decía Brenda Medeiros, que seguramente esas dificultades en las que lo hemos visto pasar por la media maratón, tenían más que ver con el viento y con la situación meteorológica al quedarse solo, al haberse quedado descolgado, que con su lesión. Vamos a ver si eso también es una muy buena noticia para el Ferrer Sport Team, que quiere seguir aspirando a ganar el campeonato de España de maratón por equipos. Ya lo estaba entre sus objetivos el pasado año. Hay muchísimo nivel y la verdad es que es muy difícil, pero es muy potente el equipo y ¿por qué no aspirar a ellos? Si no hubieran aparecido las lesiones, hubieran podido competirlo un poquito más. Además, desgraciadamente, aparecieron esas lesiones de Quique y del propio Miguel y la cosa se complicó un poquito más. Eva Navarro, que también ha hecho meta ya. Parece que tiene frío, no sé. Sí, parece que tiene un poquito de frío, pero también ha hecho... Me he lesionado. ¿Te has lesionado también? Pues sí, no sé nada de lo que has corrido. Pero bueno, en fin. Bueno, pues son las 11.36 minutos. Yo creo que no falta mucho ya para que aparezca Miguel Ferrer, el segundo clasificado. Al primero ya lo tenemos y la primera mujer en carrera, Patricia Guerrero. La guerrera de esta carrera, la mujer que no mira el recorrido. Patricia Guerrero con su dorsal número 104, que es la primera mujer corriendo en esta carrera. La primera clasificada de las mujeres que están recorriendo este circuito de la quinta edición del Maratón Internacional Adidas-Ciudad de Logroño. Bueno, a Miguel le queda un poquito de sufrir, pero si en algún momento hemos tenido dudas de si iba a hacer meta o no, bueno, pues tenemos muy claro que no se va a retirar en absoluto. No, no, este llega... Aunque fueran muletas, nos decían. En nada lo tenemos aquí ya. Aunque sean muletas, Miguel Ferrer hace meta. Pues sí, se va a dar, va a ser así, va a ser así, va a ser así, sin lugar a dudas. En fin, estamos esperándolo y no sé, va si tienes cerca al Tigre. Rafa, va a subir ahora, a ver. Ah, vale, pues venga, que venga. El sube, se sienta con vosotros y se sienta. Le preparamos una silla para que esté cómodo. Claro, claro, pues en un instante también lo tenemos aquí. El Tigre de Almazán, Quique Fernández Pinedo, el vencedor de la carrera al que queremos escuchar, con el que queremos hablar, yo creo que también se va a asear, también se va a cambiar, se va a poner otra camiseta y vamos a poder charlar con él en un instante. Ven para acá, Quique, y así vamos a poder escuchar las impresiones del más rápido del Maratón Internacional Adidas Ciudad de Logroño. Quique Fernández Pinedo, enhorabuena. ¿Cómo estás? Siéntate, 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 que ya has estado bastante rato de pie. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, la verdad. Muy bien, ¿no? Con una victoria siempre se está mucho mejor. Sí, la verdad que además después de tanto tiempo ya tenía ganas de volver a competir, de ponerme un dorsal, de volver a tener las sensaciones de hace tiempo, y la verdad que así ha sido, contento por no tener dolores, y sobre todo pues por volver a poder ganar aquí otra vez. Volver a ganar, un año después, segunda victoria consecutiva, después de salir de una lesión. La verdad es que el crono que has hecho para cómo has trabajado, que ha sido, bueno, pues un año difícil, hace prácticamente un mes que estás entrenando, es fantástico, ¿no? Sí, la verdad que además, ya te digo, desde la media me he quedado solo, me he encontrado bien, he podido mantener el ritmo, sí que había algún momento en que muscularmente pues he notado la falta de kilómetros, la falta de entrenamiento de distancias tan largas, pero bueno, para haber estado nueve meses parado, la verdad que las sensaciones hoy han sido mejores de los que yo esperaba. Yo te preguntaba ayer y me decías, hombre, si estoy cerca del récord que establecí el año pasado con esas dos horas 26, lo que tengo que hacer es no volver a entrenar. Era muy difícil, claro. Sí, la verdad que el año pasado, pues prácticamente ya he llegado aquí con un entrenamiento mucho más largo, mi objetivo ya era correr prácticamente en febrero, ya una preparación mucho más adelantada. Este año, como quien dice, prácticamente he empezado ahora a entrenar, a hacer volumen, gimnasio, ejercicios de recuperación para poder compensar la zona de la lesión, y bueno, pues la verdad que el ritmo que he conseguido mantener, pues me sorprende hasta a mí, así que más que contento. La verdad que sí, estábamos aquí con Santi Sierra, decía Santi, es un fenómeno, es increíble que haga ese tiempo, pues eso, con lo que ha sufrido, y además corriendo solo, en un día en que ha habido momentos que el viento, el viento se ha aguantado, pero ha habido momentos que ha sido molesto, ¿no? Sí, la verdad que bueno, hacía viento, pero tampoco ha habido ningún momento de estos de que hiciera rachas demasiado fuertes, y bueno, la suerte que hemos tenido que se alternaban zonas de viento en contra, viento a favor, y bueno, la verdad que las zonas de viento a favor te da tiempo a recuperar, y bueno, hasta la media maratón he ido con Brenda, el otro chico del equipo, y la verdad que llevar un chico delante que te vaya quitando el aire, que te marque el ritmo, pues bueno, también te hace desconectar, ir más relajado y sobre todo más descansado. Yo te he visto a ti muy tranquilo desde el primer momento, no te estresas, ¿no? O sea, a pesar de que llegabas, pues eso, con poca preparación y con dificultades, no te he visto en ningún momento tenso en la salida, y quizá, sabiendo cómo venías, venías sin presión. Sí, la verdad que bueno, no es que vengas sin presión, sino que bueno, la verdad que hoy era más que nada buscar sensaciones, el crono era una cosa en la que menos me preocupaba, ¿no? Sí que me quería ganar, que me gustaría ganar, lo he conseguido, el objetivo era ganar, aunque fuera con otro tiempo, pero bueno, poco a poco, a medida que ha pasado la carrera, me he ido encontrando bien. Y bueno, como te digo, esta semana sí que es verdad que me ha costado dormir bastante, cuando normalmente no es una cosa que me cueste, y más que nada también era por un poco los nervios de qué pasará a partir de kilómetro 30, aguantaré, responderé a la lesión, no me dolaría nada, porque ya te digo que otras veces, cuando el objetivo sí que ha sido un objetivo de ir a por marca o conseguir una clasificación para un campeonato de Europa o un mundial, he ido mucho más tranquilo, pues porque bueno, al final vas con los deberes hechos, vas con confianza, y al final cuando tú sabes que lo que está en tu mano lo has hecho bien, pues la confianza es diferente. Claro, en esta ocasión tenías esas dificultades y a ellas te tenías que sobreponer, pero de la lesión te has notado bien, ¿no? Sí, la verdad que me he encontrado muy bien, ¿no? Sí que es verdad que muscularmente la zona del glúteo piramida, la última parte ya la notaba más cargada, pero bueno, no porque me resentiré a la lesión, sino porque al final son 42 kilómetros y prácticamente antes de llegar aquí lo máximo que había hecho habían sido 25 el domingo pasado. Claro, pues fíjate. Oscar, ¿tienes algo para...? No, comentabas que el viento, pero igual te molestaba a la gente, porque hasta que la primera mitad y la segunda mitad has hecho 4 minutos menos de tiempo, o sea, es que no has doblado tiempo, has bajado 4 minutos de tiempo, ¿no? Sí, la segunda parte de la carrera la has hecho más rápida, ¿también lo hiciste el año pasado? Sí, el año pasado, la verdad que pasamos prácticamente en hora 15 y la segunda media hice hora 11, y hoy, este año igual, lo pasa que sí que es verdad que hasta la media maratón quería ir un poco más controlado. Si hubiera seguido quizás Miguel, Brendan conmigo, habría ido incluso un poco más lento hasta kilómetro 30, pero bueno, la verdad que cuando me han dejado solo, sí que hay un momento ahí que, pues bueno, me he visto bien, pasas por meta, hay gente, te animan, siempre tiendes a subir un pelín el ritmo más de lo que deberías, luego ya he establecido mi ritmo y la verdad que la segunda media, incluso los últimos kilómetros venía apretando, mirando un poco el crono, viendo esas 2 horas 30, pero ya he visto al final que se me escapa por un poco. Sí, sí, pero hemos visto, en algún momento hemos visto cómo estabas promediando, raspando, quizá bajándola un poquito, las 2 horas 30. Sí, la verdad que ya te digo, no iba muy preocupado el crono, sí que he empezado a pensarlo a partir del 37, tampoco demasiado, y bueno, si lo hubiera pensado un poco antes, pues a lo mejor hubiera podido subir ese ritmo, pero bueno, los últimos 2-3 kilómetros ya he visto que iba a ser correr demasiado, y prácticamente, pues bueno, ya el último trozo he mantenido el ritmo, me deja ir un poco, y bueno, 2.30 la verdad que contentísimo. Contentísimo, claro que sí, por supuesto que sí. ¡A ver!